En el medio terreno para Ismael Rescalvo, importante es la actuación. Querido hombre de selección, justamente ahí lo escucha Álvaro. Hombre de selección, ese buen trabajo que estás desarrollando en estos tres meses con el conjunto tirado, te ha permitido tener la posibilidad de llegar por primera vez a la verde. La primera sensación, lo primero que pasa por tu cabeza, Álvaro. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Un saludo igual para toda la gente que está ahí viendo. La verdad que muy contento, muy feliz. Ya le había dicho antes que estoy muy emocionado. Ayer no lo podía creer, así que nada, ahora estoy preparado para ir y representar bien al país. ¿Cuánto trabajaste para esta oportunidad? Bastante. Desde muy niño que uno sueña siempre. Como dije antes, creo que el tope de todo jugador es llegar a la selección. Ahora, como te dije, los sueños desde chico, ahora que me está llegando la oportunidad, espero estar a la altura. Bueno, estaba siempre pendiente con mi esposa, con mi hijo ahí, viendo todo el tiempo Tigo Sport. Con la emoción ahí, con la ilusión de estar ahí en la lista. Gracias a Dios estoy y ahora tengo que estar a la altura, ¿no? No, te cuento que todavía no, hoy solamente nos felicitamos ambos cuando llegamos al complejo. No hablamos mucho de estar jugando los dos ahí en la mitad de la cancha ahí con la selección, pero yo creo que va a ser una pelea sana ahí porque hay muy buenos jugadores en el medio campo. Así que nada, vamos a estar ahí dándolo mejor para poder ganarse un puesto ahí en la selección. Bueno, yo creo que lo había mencionado antes que nos costó bastante el anterior partido con Tomá Yapo. El primer partido igual capaz que no la agarramos todavía porque estábamos comenzando recién. Yo creo que ahora contra Real llegamos con mucha confianza. Sabemos también la clase de jugadores que tienen ellos, la calidad. Ahora con la llegada de Jairo Jean, yo creo que es uno de los jugadores más rápidos. Hay que cuidar de ellos y de todos, ¿no? Porque todos están bien armados, yo creo que... Pero venimos con una confianza bárbara, así que hay que estar al 100 para mañana, ¿no?